Hola amigos, ¿estáis escuchando la lectura del libro Maranata, El Señor Viene? 5 de Mayo Falsas teorías acerca de Dios Texto bíblico Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón se entenebreció. Romanos 1, 21 La teoría que Dios es una esencia inherente en toda la naturaleza, es uno de los engaños más útiles de Satanás. Ella tergiversa la realidad sobre Dios, y deshonra su grandeza y majestad. Las teorías panteístas no son sostenidas por la palabra de Dios. La luz de su verdad enseña que esas teorías son agentes destructores del alma. Las tinieblas son su elemento, y la sensualidad su esfera. Ellas agradan al corazón natural, y dan rienda suelta a las inclinaciones. El resultado de aceptarlas es la separación de Dios. Existe únicamente un poder que puede quebrantar el dominio del mal de los corazones de los hombres, y ese es el poder de Dios en Cristo Jesús. Solo por la sangre de aquel que fue crucificado, se puede perdonar el pecado. Solamente su gracia puede habilitarnos a resistir y subyugar las tendencias de nuestra naturaleza caída. Pero ese poder es anulado por las teorías espiritualistas referentes a Dios. Si Dios es una esencia inherente a toda la naturaleza, entonces significaría que Él mora en todos los hombres, y para llegar a la santidad, el hombre solamente necesita desarrollar el poder que está en él mismo. Esas teorías, seguidas hasta sus conclusiones lógicas, suprimen completamente el cristianismo. Ellas eliminan la necesidad de la redención, y hacen del hombre su propio Salvador. Esas teorías sobre Dios, dejan sin efecto su palabra, y los que las aceptan están en peligro de ser finalmente conducidos a mirar toda la Biblia como una obra de ficción. Pueden estimar que la virtud es mejor que el vicio, pero habiendo privado a Dios de su soberanía, ellos ponen su confianza en la fuerza del hombre, que sin Dios no tiene ningún valor. La voluntad humana sin ayuda divina, no tiene fuerza real para resistir al mal y vencerlo. Las defensas del alma son derribadas. El hombre no tiene barreras contra el pecado. Una vez rechazadas las restricciones de la palabra y el Espíritu de Dios, no sabemos hasta qué profundidad uno puede caer. Los que persistan en esas teorías espiritualistas, arruinarán seguramente su experiencia cristiana, cortarán su comunión con Dios, y perderán la vida eterna. Aquí termina la meditación para hoy. El Señor te bendiga. Amén. Amén.